En esta semana estuvimos participando en un evento importante en Bogotá, Colombia, sobre la formalidad de la informalidad. ¡Invitate! El gran reto. No, no hay ninguna invitación. Son invitaciones que llegan. Este programa no llega, entonces le invitan. Pero en este caso es que estamos hablando de toda América Latina, sobre el tema del gran reto que enfrenta esta región. Además del reto que hablaba el gran Oppenheimer, también América Latina sufre de un problema estructural serio en el mercado laboral y tiene que ver con la informalidad de su mano de obra. Los datos de la OIT muestran que más del 55% y hay países en donde llega hasta el 80%, increíble eso, la mano de obra es informal. La República Dominicana, como parte de todo este concierto de países, no escapa a esa realidad. En la República Dominicana tenemos más de un 54% de informalidad laboral, de las cuales la mayoría están en la edad de trabajar. Casi el 70% de la población informal en la República Dominicana está entre 25 y 60 años. Y un dato interesantísimo a la sazón del tema de educación, y es que, oigan esto, el 81.3% de la mano de obra informal en la República Dominicana no ha terminado ni siquiera la secundaria. Y eso explica en cierto modo esa situación que viven. Pero hay 141.535 trabajadores en la República Dominicana que alcanzó cero nivel de educación. O sea, son personas analfabetas. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Que generalmente estas personas van a parar a lo que llamamos el tema de trabajadores vulnerables, haciendo trabajos poco remunerables porque no tienen la capacidad para poder producir un producto determinado, importante, pues son trabajos de baja calidad, ¿verdad? Trabajos de baja calidad, pero que también reciben muy pocas remuneraciones. Y parte también de los problemas que enfrentan estas personas por estar en la informalidad, tiene que ver con que no acceden a la protección, por ejemplo, la protección de la seguridad social, que en la República Dominicana, en el régimen contributivo, usted tiene que ser, protege a los trabajadores formales. Entonces, de entrada, estas personas, pues no tienen seguro familiar de salud del régimen contributivo, tampoco están ahorrando absolutamente nada para las pensiones que van a tener, pero también están expuestos a cualquier accidente del trabajo que si estuvieran en el mercado formal, pues tendrían cobertura en eso. El otro tema es que también se le, dentro de ese mercado informal, quizás a algunos emprendedores se les hace difícil desarrollar sus negocios porque tampoco tienen acceso al crédito formal. Entonces, ¿dónde terminan? Terminan cogiendo prestado al módico 20, que está en los barrios, pero al final del día, para tú poder pagar un nivel de apalecamiento de esa naturaleza, tienen que tener un negocio que te dé una rentabilidad muy grande. Y por ende, como están en la informalidad, tampoco es un negocio que dejan tanto dinero. Entonces, no tienen acceso al crédito y por ende tampoco pueden desarrollarse como empresarios. Pero la culpa es todo de ella. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que como continente y como país, tenemos que facilitar la forma de acceder a la formalidad a estas personas. Porque, por ejemplo, la estructura de impuestos en República Dominicana es una estructura muy regresiva, digo yo. Muy regresiva porque, por ejemplo, en términos de impuestos, todo el que va a un supermercado, le cobran el mismo 18%. No importa que sea rico o sea pobre. Y lo mismo pasa con las empresas. Una empresa pequeña que decide formalizarse en República Dominicana, pues fíjense, le aplican el mismo librito, la misma vara, que le aplican a una empresa grande en términos impositivos. Entonces, estas empresas, pequeñas empresas, pequeños empresarios que no tienen la formación para tener una contabilidad, para hacer unos reportes de impuestos y sobre todo tener el flujo de efectivo que le permita cumplir con un sinnúmero de impuestos, de anticipo, de cosas como esas que requieren el cumplimiento de esto. Cuando estas personas se ven enfrentados a esto, pues simplemente dicen, no, pero yo mejor prefiero estarme en la informalidad. Me evito pagar impuestos y aunque no tenga acceso al crédito, pues quizá compense un poco eso. Entonces, atacar la informalidad laboral es un gran reto que como continente tenemos. Cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de vida de los países, nos damos cuenta que los países que tienen menores niveles de informalidad laboral son los países que también tienen mayor nivel de vida en términos de PIB per cápita, en términos de desarrollo humano. Entonces, nosotros tenemos que avanzar hacia ahí. La tecnología juega un papel importante y fue uno de los puntos trascendentes tocados en ese evento, que ahora con todo esto de los apps, de las facilidades para que la gente pueda formalizarse, pero también hay que ponerse la fácil a la gente. Hay que ponerse la fácil para que la gente pueda acceder, formalizarse, quizás establecer algún tipo de incentivo de manera que podamos compensar, quizás, parte de los impuestos que pagan con un tema de protección social para ir formalizando a la gente y que puedan tener acceso al crédito, garantizar el mercado. Por ejemplo, una gente que está en la formalidad no puede participar en los procesos de gobierno. Sabemos que el gobierno es una fuente de oportunidades para los empresarios importantes. Entonces, hay que buscar mecanismos, digo yo, para atacar esto porque es una forma de desarrollo, de poder empujar hacia las empresas, a empresas que produzcan productos exportables es trabajando el tema de la informalidad laboral.